Momento de tensión, momento de mucho suspenso, a correrlas o participantes. En la segunda válida para el 5 y 6, a disputarse 1200 metros, se queda Princess Anil en el último lugar. De inmediato, Mordangin, Mordangin al frente con un cuerpo y medio hacia el segundo, María Elisa. En el tercero, la vencedora, hacia el cuarto viene Electra Dancer. Seguidamente para el quinto viene apareciendo Conchita Real. Entre tanto, para el sexto, replanteciente del primero al sexto, hay 5 cuerpos. En el séptimo, corre Nora Ascensión. En el penúltimo, Princess Anil, última, la número 7, Amor Divino. Del primero al último, hay unos 12 cuerpos aproximadamente, 24 segundos y dos quintos. El primer cuarto de Milla, Mordangin al frente, viene presionando María Elisa para el segundo, corre a medio cuerpo. Mientras tanto, la vencedora se acerca por el lado interior y otra que avanza es Electra Dancer. Desde el primero al cuarto, hay tan solo dos cuerpos. Invaden la recta decisiva, la vencedora y Electra Dancer vienen a pelear con Mordangin. En la recta final, la yegua Electra Dancer, la vencedora y Mordangin por fuera. En los 150 finales, Electra Dancer ya toma el comando definitivo. La número 1, Electra Dancer va a ganar en tremendas performances. Ganó el 1, Electra Dancer. Tres cuerpos sobre la vencedora, aquí arriba, segundo Mordangin, tercero, cuarto, María Elisa, quinta, Nora Ascensión, sexta, Resplandeciente, séptima, Amor Divino, octava, Conchita Real. El último lugar para Princess Anil. Gracias.